Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y posterior review del nuevo modelo de OnePlus para dominar la gama media, el OnePlus Nord CE2 5G, un teléfono móvil que está especialmente destinado a hacer que la mayoría de usuarios de Xiaomi cambien de marca. Así que bueno, vamos a hacer el unboxing, aunque antes vamos un poco a ver las características por encima. Se trata de un teléfono móvil con CPU MediaTek 900, con conectividad 5G, con 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y pantalla AMOLED con 90 Hz, con lo cual pues presumiblemente se verá súper bien. Así que bueno, vamos a comenzar con el unboxing. Vemos que el empaquetado pues bastante elegante, como suele ser habitual en la marca OnePlus, precisamente una de nuestras marcas favoritas, aunque realmente no hemos utilizado ninguno de la marca desde el modelo OnePlus 5, que nos dejó un gran sabor de boca. Y vemos en primer lugar una cajita que nos trae una funda protectora, que nos vendrá genial. Una felicitación del equipo por entrar a formar parte de la familia OnePlus, está genial. Y ya tenemos aquí lo más importante, el teléfono. El modelo OnePlus 5G viene en dos acabados, un acabado azul y un acabado gris espejo, que es el que hemos elegido nosotros. Y vemos que es muy bonito, muy elegante. Destaca sobre todo por su fineza. Es un teléfono móvil muy fino. Creo que son 7,5 milímetros el grosor que tiene. La pantalla es de 6,49 pulgadas. Es AMOLED. Tiene una calidad de 1080p y 90 Hz de frecuencia de barrido, con lo cual estupendo. Se siente muy bien en la mano. Vamos a ver qué tal le sienta la funda. Encaja perfectamente. Y protege perfectamente tanto las lentes de la cámara, vemos que no sobresale, queda perfectamente protegida, como la pantalla. Vemos que sobresale la funda de goma, con lo cual, ante una posible caída sobre la pantalla, queda protegida por la funda. Un buen detalle de OnePlus, el introducir dentro del empaquetado esta funda. Se agradece. Viene muy bien. Y vamos a continuar, viendo qué más trae. Tenemos un cargador. Es un detalle, ¿no? Que en estos tiempos haya marcas que sigan metiendo cargador. No como los amigos de Apple, ¿no? Que son tan amigos de la ecología, que piensan que incluir un cargador va a arruinar el medio ambiente. Y mientras tanto, pues oye, se ahorran unos cuantos euros y ganan más dinero a nuestro costa, ¿no? Con la excusa del medio ambiente. Se trata de un cargador de carga rápida de 65 vatios, que es una de las características principales de este teléfono, que ya lo comprobaremos. Tiene carga rápida de 65 vatios, una carga que nos asegura la marca que en tan solo 15 minutos tendremos batería para todo el día. Lo comprobaremos. Y incluye también, pues, el cable de carga USB tipo C. Algo que mola mucho de este teléfono es que, a pesar de su extrema finura, incorpora puerto para auriculares, clavija para auriculares. Eso es genial. Ya son pocas las marcas que lo incorporan y nos obligan a utilizar auriculares Bluetooth, que no siempre los tenemos a mano y no siempre los tenemos a mano cargados de batería. Como uno con clavijita, pues, te lo pones y siempre está funcional. Si vamos revisando, pues bueno, vemos que la pantalla tiene aquí la cámara en el frontal, ¿no?, incluida dentro de la pantalla. En el lateral tenemos el slot para la SIM, los volúmenes, volumen arriba, volumen abajo, el botón de encendido, y abajo, pues, tenemos altavoz USB tipo C y la clavija para el auricular. En la trasera, pues, la cámara, que es cámara triple de 64 megapíxeles con inteligencia artificial. Un detalle muy interesante de este móvil es que, si sacamos la bandeja de la SIM, vemos algo chulísimo y que muy pocos lo tienen. Vemos como, por un lado, tenemos para incluir dos SIMs, o sea, es doble SIM, podemos llevar dos números de teléfono diferentes en el móvil, pero, por el otro lado, además, podemos encajar una tarjeta SD, con lo cual, a los 128 gigas que ya tiene de por sí este teléfono, podemos añadirle, pues qué sé yo, otra tarjeta de 256. O sea, que espacio no vamos a tener. A diferencia de otros modelos, pues, vemos como no tenemos que renunciar a la doble SIM para añadir más capacidad de memoria. Las dos cosas tenemos. Expansión de memoria y doble SIM. Y ya, visto este detalle, pues bueno, vamos a arrancarlo y a ver qué nos parece. Y bien, vamos a arrancar el teléfono. Esperemos que venga cargado de batería. Lo suficiente para dar unas primeras impresiones. Vamos al botón de arranque. Y allá va. Ahí tenemos ya el logotipo de OnePlus. Qué buenos recuerdos de aquel primer OnePlus One que disfruté hace unos años. Qué gran móvil. Y aquí tenemos la animación de sistema operativo. Recordamos que el sistema operativo que trae es Android, pero con la capa de OnePlus, que es el Oxygen OS versión 11. Probablemente una de las mejores capas de Android que existen en el momento actual. Es muy similar al Android original sin añadir mucha tontería, pero con un funcionamiento súper ágil, súper eléctrico y súper rápido. Ya aproveché para meter una tarjeta SIM, así que bueno, voy a meter el PIN. Y bueno, ahora pues tocará configurar. Seleccionamos el idioma. Y bueno, pues ahora lo típico. Inicialización del sistema, nos pedirá la cuenta, el Wi-Fi, etc. Voy a ir haciéndolo y continuamos más adelante. Una vez configurada la Wi-Fi, el teléfono ha comprobado si hay actualizaciones del sistema operativo, que no hay ninguna de momento. Vemos que es un modelo totalmente nuevo. Realiza en la zona del mercado y todavía se ve que no hay actualizaciones. Y lo siguiente nos pide si queremos copiar aplicaciones y datos de otras instalaciones. Para eso, pues nos pide que utilicemos el antiguo teléfono. Así que bueno, voy a ir haciéndolo y continuamos más adelante. Bien, ya he cargado un poco más la batería, he instalado mis aplicaciones, he restaurado fotografías, contraseñas, contactos, etc. Desde mi anterior teléfono móvil. Ha sido todo muy sencillo. Google lo hace automáticamente. Así que vamos a ver cómo se mueve este nuevo teléfono de OnePlus, el OnePlus Nord CE2. Primer detalle que llama la atención y que mola bastante. Pues vemos que tiene el reconocimiento de huella en pantalla. Cosa que teléfonos mucho más caros que este son incapaces de conseguir. Apple, sin irnos más lejos. Lleva meses, lleva años tratando de incorporar la huella en pantalla y parece que no son capaces. Pues OnePlus en un teléfono de llama media como este OnePlus Nord CE2 lo ha conseguido. Es tan sencillo como pones la huella que ya está grabada y desbloqueado. Funciona perfectamente. También se puede desbloquear con el rostro, con la cámara. También hemos grabado la cara. Vemos también la pantalla. Una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas con 90 Hz de refresco. Se ve muy bien. Como vemos, pues se ve muy bien. El movimiento entre pantallas es muy fluido. La verdad es que va muy bien. Es totalmente configurable el color de la pantalla. El tono, más cálido, menos cálido. Se trata de un modelo que a nivel de conectividad pues tiene de todo. Pues tiene Bluetooth 5.2. Tiene como vemos NFC. Wifi 6. Conectividad 5G. Lo cual creo que en un teléfono móvil que quieras comprar en el año ya 2022. Es algo necesario, dado que prácticamente ya tenemos conectividad 5G en todos los puntos de España. El teléfono pues es muy ligero, muy cómodo de llevar. Pesa tan solo 175 gramos. Muy ligero. Probablemente en este tamaño de pantalla de lo más ligero que podamos comprar hoy en día. Y ello pues gracias a su fineza. Es muy fino, 7,5 milímetros. Y todo ello sin sacrificar demasiado la batería. Son 4.500 mAh de batería. Que no son ni mucho menos tope en la gama. Hay mucho móvil que tiene 5.000 y más. Pero vamos, teniendo en cuenta su sistema de carga de 65W. Pues realmente tampoco hacía falta sacrificar portabilidad por batería. Dado que como hemos comentado ya. Con su cargador de 75W. Con apenas 15 minutos de carga. Vamos a tener de sobra para todo el día. A nivel de audio. Pues tiene un sonido bastante decente. Vamos a entrar por ejemplo en YouTube. Y vamos a reproducir cualquier vídeo sin música. Ya sabéis el rollo de los derechos de autor. Vamos a buscar algo en nuestro canal. Vamos a ver qué tal sona la música dance con más graves. Vemos que el sonido es bastante decente. No es el sonido que puede tener un gama alta ¿no? Con doble altavoz y tal. Pero vamos. Suena buen volumen y bastante nítido. Y también es verdad pues que para evitar ya sabemos el rollo de los derechos de autor. Pues tampoco vamos a meternos a reproducir música de alta calidad de Spotify o de Apple Music. Porque al final tenemos lío con YouTube. Igualmente pues la pantalla y el procesador y la GPU pues son capaces de reproducir vídeo en alta calidad sin mayor problema. Vamos a ver por ejemplo en Netflix. El padre Benedict Runcófa no necesita augura. Es un estudioso con muchísimo talento. Le he escrito el sonido pues lo de siempre de los derechos de autor. Y pues vemos que perfectamente ¿no? Es un teléfono que como no puede ser de otra manera pues sirve perfectamente para visualizar vídeos de Netflix o de cualquier plataforma de streaming. Voy a pasar la imagen a ver si conseguimos algo que no sea tan oscuro. Bien. Perfecto. Para disfrutar de esos ratos libres viendo alguna serie, alguna película. Perfecto. Entramos en la cámara y vemos como tiene modo noche, vídeo, foto, modo retrato y luego dentro de más pues tenemos el típico modo experto ¿no? Para ser nosotros quienes decidimos la apertura, el color de blanco, etc. Podemos grabar en UHD. La panorámica, el modo macro, que es muy interesante ¿no? En este modelo, vemos como funciona muy bien. Se puede hacer una gran ampliación. Se puede hacer cámara lenta. Podemos grabar timelapse. Además, podemos una cosa muy chula, hacer vídeo de vista dual, pues si queremos, yo que sé, a la vez que grabamos un vídeo, un paisaje y queremos comentar nuestras impresiones y salir también en pantalla, pues queda chulísimo y tiene escáner de texto. Así que bueno, en principio, el software muy completo, dispone de inteligencia artificial, que se puede activar o desactivar. Así que bueno, cuando hagamos la review completa, pues haremos todo tipo de fotografías y de vídeos y veremos si todo lo que promete, pues esta cámara triple de 64 megas, con macro, con telefoto, etc., pues es tan buena ¿no? como a priori parece. A finalizar esta primera toma de contacto con el teléfono móvil, ya que de aquí a un par de semanas, tras usarlo a diario como teléfono principal, es mi intención preparar una review más a fondo ¿no? entrando a tocar todos los temas que tiene de bueno, que tiene de malo ¿no? No me parece ético, tras usarlo apenas un par de horas, hacer un juicio sobre un teléfono móvil o sobre cualquier cosa. Y eso es todo, estas son nuestras primeras impresiones, tras haber abierto el móvil, haberlo cargado de batería, haber instalado nuestras aplicaciones y traído los datos utilizando la aplicación de Google, del teléfono viejo al nuevo, pues hemos visto que la pantalla es magnífica ¿no? Va a moler, 90 Hz de refresco, 6,4 pulgadas, tiene un sonido bastante aceptable, todo tipo de conectividades, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 5G, lo tiene todo. Está pues eso, en 2022 todo lo que un teléfono móvil de gama alta, aunque este sea un teléfono de gama media, tiene que tener en el 2022. Buena cámara, en teoría ¿no? A priori pues una cámara con buenas perspectivas, con muy buen software y pues un precio que ahora mismo está creo en la web oficial en torno a 350 o 359 euros, no recuerdo lo que hemos pagado pero vamos, por ahí anda. Con lo cual pues eso, nos encontramos con un móvil que por prestaciones es casi un gama alta ¿no? Con un buen procesador, MediaTek, el poder 900, con 8 GB de RAM, con 128 GB de almacenamiento, con capacidad de ampliar la memoria hasta 1 TB con la tarjeta SD y por un precio de 359 euros. Y además, tema muy importante, que muchos no lo tienen en cuenta, pero yo creo que es importante. Tenemos mini jack, podemos conectar unos auriculares, no tenemos que depender solo de la conectividad Bluetooth, que muchas veces cuando nos hace falta no tenemos batería en el casco. Es importante esto. Así que bueno, como os he comentado, mi intención es usarlo como teléfono principal durante una semana o dos semanas, usarlo a fondo, ver todas sus posibilidades, lo que tiene mejor, lo que tiene peor, qué sería mejorable, si hay algún tipo de actualización del firmware, etc. Y grabar un nuevo vídeo. De momento, pues cualquier duda que tengáis, la podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Hasta pronto.